Comenzó más o menos cuando yo tenía 11 años, con una saga estadounidense. Llegué aquí cuando estaba más o menos en sexta, a los 12 años. Escribíamos y demás. A mí me dijeron que era muy buena en poesía y yo me lo creí, no sé si es verdad. Y ahí fue un viaje y sigo completamente enamorada de la poesía. Fue aquí que decidí que estudiaría, que haría de mi vida y que eso espero poder escribir. Bueno, pues realmente fue una idea de Juan. Nosotros estábamos ya conformados simplemente como amigos para hablar y un día él dijo hagamos una revista literaria. Entonces fue como ok, todos aceptamos y empezamos a delegar tareas. Va a haber un corrector de estilo, de diseño, comunicaciones. A mí me dieron la dirección, ¿no? Y empezamos ya con la idea que íbamos a hacer de que se iba a tratar esta edición. El diseño que fue bastante largo como para definirlo. La fotografía ya casi estamos terminando. Me ha gustado como se cuentan historias, las historias que no tengan como finales felices, sino esas historias que a uno le dejan las diferentes técnicas, como muchos autores se burlan de la academia y dicen a mí no me importa nada. Y realmente cómo eso cambia de cierta manera las personas en un grado, ¿no? En prosa sería Milán Kundera en estos momentos y Cortázar. En poesía sería Alejandra Pizarnik. Bueno, yo espero poder escribir y ser publicada. También me gusta mucho el mundo editorial y me gustan mucho los programas culturales con niños, con jóvenes, estar metida como en eso de que tienes que ayudar de cierta manera a las demás personas para iniciar en el camino. Bueno, esperamos tener una larga vida, esperamos que mucha gente se interese. En algún punto, en este momento pues va a ser gratuita, en algún punto hacer un cobro para poder hacer mayores proyectos, para llegar a más gente y que esto se transforme en un espacio para los jóvenes, para las ciudades de los jóvenes y bueno, realmente de todo el que tenga algo que decir, algo bueno o algo malo, pero algo que impacte de cierta manera. No, realmente yo soy partidaria de la literatura juvenil cuando uno está en esa preadolescencia, temprana adolescencia, porque uno se identifica con la historia de un adolescente, no con la historia de una mujer del siglo XVIII. Y para uno entrar en la literatura es eso, de identificación, de verse en el espejo y sentir. Y luego pues ya llegan un montón de otras cosas también maravillosas. Claro, nosotros vamos a tener Facebook e Instagram, entonces van a haber convocatorias para escritos, obviamente va a haber como un filtro, pero realmente esperemos que apoyen el proyecto porque somos muchachos que estamos en este mundo de la literatura y tenemos cosas importantes, tenemos opiniones y realmente es un proyecto divertido, es un proyecto nuevo y es un proyecto que esperamos que pueda impactar de un montón de maneras. ¡Gracias!